Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en una partidita en templo celeste Y soy primer pick ¿Con qué quiero jugar? ¿Con qué quiero jugar? ¿Qué me interesa jugar? Hoy me dio la manía de jugar con Zondius Voy a jugar con Zondius Zondius purificador Y va Zondius también es bueno para el tema No sé si se hace como hay algo más Voy a preparar el pick de ellos Y cambio, pues me gustaría jugar con Zondius Tengo ganas de jugar con Zondius, pero pues Realmente Banea, banea algo Banea, banea por favor, banea Gracias ¿No va? Ok Parece que sí quieren que jugar con Zondius Increíblemente que tengo que jugar con Zondius Ragnaros Bueno, ya que me está apoyando el diablo, el nuestro capitán Voy a esperar hasta el minuto Hasta el minuto 15 Hasta el segundo 15 En el segundo 15 no me dicen nada, me lo pillo Este rey no me necesita Sí, está esperando a ver si me dicen algo, pero ¿cómo no? Pues Dejaron pillar al tema, no puedo creerlo ¡Para volar! Para Alstat Y ¡Qué buena banda está tipo Alex Trasad ¡Claro! Ahora hay los vannys ¿Me debo caer? Que si cuela, cuela ¿Tienen guerrero? Sí, esa ¿Nosotros no tenemos guerrero? ¡Pues guerrero, guerrero, guerrero! Digo, es un guerreroso ¡Cubre! Algo cubre Pero me bañaron, no me voy a caer sonidos Yo nunca lo había visto Eso nunca lo había visto De Haka Ok, también lo bañaron en un guerrero No ¿Estamos muertos? No Uldan No necesitamos un soporte Gracias Adiós Tenemos daño para aburrir Estamos muertos en la oscuridad No necesitamos un guerrero más ¿Tú dirás? No necesitamos un reino Tampoco tienen un guerrero bien dedicado Tampoco tienen un guerrero bien dedicado Así que si coge Nadiva tampoco me molesta Tampoco es un guerrero que sería guerrero bien dedicado Así que aguante... Años y años ¡Fuego para ganar! ¡Fuego para ganar! Ok... Que tipo están raros Aunque lo están más raros Por mi culpa Pero pues... Próximadamente tenemos una Nova Para si me vengan una Nova ¿Yo qué? Por nosotros tenemos un Sonjus Un Karasim Un Gul'dan Una Liming Y... Una Diva Muchas de mis habilidades Y han cogido una Nubarak Y... Todo nuestro daño Para la bajura Y por el lado enemigo tenemos un Falz Una Lestrasa Un Ragnaros Un Reynor Y un Artan Esto es un poquito más clásico Aunque igual Van con un... ¡Eh! Vamos con un Super ofensivo Vamos con un Tenke Que no es real Vamos, tenemos un daño de habilidades Un poco daño a Dota Ataques ¡Eh! Curiosos los equipos Van a hacer una batalla De quien... De quien jugamos al troll Esas composiciones raras 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 Porque las composiciones son super raras Vamos a ver Quien... Que composición rara gana la otra Además Reynor Quien son Rework Ya nos vamos con nuestra Santita Purificadora ¿Estáis listos para restaurar el equilibrio? ¿Debió que nos estén invisibles? Voy a coger esto Yo con Santisa y bueno Voy a bailar ¿Se me huele? Ay Sanjis es super cute Tengo a Sanjis como comentarista de Murky Osea que no me van a entender nada de la partida Jajaja Va, me voy a poner el pilón Vamos a poner esto Voy a poner el otro primer aquí más cerquita ¡Pum! ¡Je je! ¿Qué composición es más rara? ¡Ay! ¿Por qué se quitaron? Ahora se cae nuestra composición rara ¡Uy! ¡No! ¡Diva! ¡Ay! ¡Ahí fallé! ¡Ahí fallé! ¡Ahí fallé! ¡Ahí fallé! ¡Ahí fallé! ¡Pum! Voy a poner mi segundo pilón de acá Quedan mil siete fotones ¡Fallita! ¡Ahí no estabas ahí! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Qué parque de architos antes! Voy a poner aquí mi cañoncito de fotones Voy a poner aquí mi cañón Voy a poner mis fallas re mal, eh ¡A ver! ¡A ver! Vamos a poner el cañoncito También darle un falta de ese jodido cuanto menos Con la cuestión de la velocidad ¿Vamos a ayudar a Gul'dan? ¡Eh! ¡Eeeemh! Un poquito de cobernosよし No, no, no! Voy a poner aquí mi cañón Con la cuestión de la una Ahora desconscribete Pala de la cámara lo chistoso es que soy un counter de la estraza para que yo pueda poner mi área sobre el área de la estraza son de ustedes un héroe que desde el principio me gustó, incluso antes de que lo he bufado ay no falle matelo que lo maten dios mio no llevo nada de la midiendo llevo 3 creo que están evitando mi bien mis fallas están evitando mi bien mis fallas bueno, ¿crees que se le diga? no, no le dio vamos a poner el cañoncito voy a poner mi tapilón acá están evitando mi bien mis fallas la luz del sol crece en los nervios pronto se darán un baño en mi gloria me largo soy una sondita desgraciada sí mi magia fluye con los templos guardianes no dejéis que esos compadres se arreglen a ellos no Wattapag movió mi cañón, no sé de qué puede hacer eso no le cargaste no le cargaste no le cargaste ¡Ay! Le di bien ¡Ay! La Sandita está ganando No puedo creerlo Ok, atrás, atrás, atrás No puedo creerlo 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 Bueno, yo voy acá arriba Y acabamos de matar a Malira ¿Pueden ustedes dos zonas? Creo que sí Creo que ustedes dos pueden zonas No puedo creerlo 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 ¡Pero volverá! ¡Oh! ¡Spotol! ¡SUأ刀 cobre! Espero que個 oreja ¡Ay, Dios mío! Otra partida me estoy riendo es muy chico pero todo esto, ok pero yo estaba dispuesta a cambiarme, osea si mi equipo me decía no cojas ondude, yo estaba dispuesta a cambiarme eeeeem Por eso este parque Voy a poner aquí un Han necesitado y poner el caño Se ha intentado, cara, se ha intentado Lo importante es el intento Vamos a poner el otro pilón de acá Deje mi pilón en paz Respeta mi pilón Me encamino, pardo, me encamino Me encamino la sandita Ahí en la parre Tenemos un support Inténtelo Inténtelo, inténtelo, inténtelo Hágale, 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 hágale Ah, Dios mío No, 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 Milly Mink Ah, Dios mío Vamos a coger el bosque 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 Muy bien, vamos a coger esto y... Vamos a coger el bosque Bien, lo voy a limpiar acá ¡Exacto! Listo, limpio Ese tema fue genial Vamos a poner aquí un pilón Vamos a coger el otro pilón Vamos a caer atrás ¡Au! 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 ¡Ejeje! ¡Qué partida! ¡aun! ¡Tan extraña! ¡Aaah! Iiiiiiii... Amazon Combienes súper raras, ambas son terriblemente extrañas. Esperan unas armas extrañas, fíjense. Tenemos un tanque que no es tanque, D.Va no es tanque, para nada, D.Va no es ningún tipo de tanque, igual que tampoco a Artanis, pero Artanis puede tanquear un poquito más por su prisma, y cumplir una función de pseudo-tanque, que D.Va, D.Va realmente no es lo único que puede mitigar daño. Ay Dios mío. Ya tenemos una lextraza, tenemos un cara así que apuesta a lo que sea que haga daño. Ah, Dios, lo sabía. Así que teníamos un support dedicado. No teníamos puro daño de habilidades, solo uno de ataque básico, que teóricamente era nuestro support. Qué locura. Eh... El que jugó mejor su composición, pero el que gana. Ok. Eh... Los talentos. Falla de disrupción, básicamente para hacer más daño con mis fallas. Eh... Generador de escudo, contenido de escudo. Condensador, después la palabra. Para aguantar un poquitico más, básicamente. Choque de falla, para que mis cañones, mis pilones y todo lo que hago, haga más daño. Sobrecarga de pilón, básicamente para soñar un área. Como son ese... 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 templo, en su momento. Batería de escudos, para soportar más. Yo y mis aliados, básicamente. Algo así como una ulti de... esta es como una ulti de simetra, pero creo que en Overwatch. Pero en... miniatura. Eh... Enredador cuántico, para que queden realizados por más tiempo. Y... Eh... Construir... construir más pilones, para que pues, hacer más daño. Y tener más pilones, lo que me da más área para moverme, lo que me da más poder a largo plazo. Bueno, espero que les haya gustado este gameplay troll. No sé, yo estaba dispuesto a cambiarme. Si me decían, no juegas soñes, yo estaba dispuesto a cambiarme, pero me ganaron una soña. Me ganaron una... una Nova. Ay, qué locura. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente. Hasta otra. Hasta otra.